Mexicanos, soy su servidor Carlos Pozos, soy reportero de Lormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Como usted lo acaba de ver en las encuestas, usted no está solo presidente. Y ante la imagen de Ricardo Flores Magón, que en realidad ese sí es un gran periodista, quiero aclararle que no todos somos Loret, ni todos somos mexicanos a favor de la corrupción, ni todos somos Reforma, ni todos somos el Universal, ni Animal Político y otros medios más. Una vez aclarado esto, señor presidente, inicio mi pregunta. Después del derrumbe del reportaje de la Casa Gris por inconsistente y tendencioso, se abre una nueva página en la agenda de sus opositores. Ayer el periódico Reforma y el portal Animal Político, cuyo dueño es Gerardo Márquez, involucrado en diversos desvíos, entre ellos la estafa maestra, publicaron a ocho columnas y de forma destacada que Juan Collado denunció ante la Fiscalía General de la República presuntas extorsiones de Julio Scherer a través de sus los abogados con la intención de ofrecerle la libertad. La pregunta es, señor presidente, ¿este asunto nuevo es un nuevo ataque a su gobierno y funcionarios? ¿Este tipo de publicaciones entorpecen el mismo procedimiento judicial? ¿Y cuál es la postura que tendrá su gobierno ante este nuevo episodio? Bueno, mire, en todos estos casos mi planteamiento ha sido el que se procure la reparación del daño, que devuelvan el dinero, para ser claros. Si hay pruebas de que hubo desvío de recursos, que independientemente del castigo jurídico, legal que deben de recibir estas personas, que se tome en consideración la devolución del dinero, esto lo hacen en Estados Unidos, recuperan, incluso recuperan hasta dinero que es nuestro y por lo general no lo devuelven a México. Entonces, yo eso es lo que he recomendado. En todos estos casos, aunque parezca increíble, no he tenido injerencia, porque son asuntos que manejados que manejan la fiscalía, hasta hay algo chusco que tiene que ver con este asunto. Este señor Collado es abogado y era abogado de Salinas de Gortari. Y de Enrique Peña Nieto. Sí, eso no me consta, pero lo de Salinas sí, porque cuando sucedió lo de Ahumada, se acuerdan que yo era jefe de gobierno y Salinas hizo gestiones en Cuba para que se protegiera a Ahumada. Y luego el gobierno de Cuba se dio cuenta de que era una trampa porque estaban quedando como encubridores. Y yo hice un reclamo como jefe de gobierno al gobierno cubano en su momento y hubo una respuesta favorable en ese entonces. Entonces, dije que como un gobierno revolucionario iba a terminar protegiendo a delincuentes, sólo por la amistad con Carlos Salinas. Entonces, el que fue a defender a Ahumada fue este señor Collado, eso que les estoy relatando pues tiene casi 20 años, entonces, desde entonces. Y yo no volví a saber nada de él ni tengo ningún problema con él. Lo que supe fue cuando lo detuvieron, que estaba comiendo con el dirigente Romero de Champs, el anterior secretario del sindicato petrolero, Romero de Champs, y me dicen que cuando llega a la policía, los de la fiscalía, todos pensaban que era a detener a Romero de Champs, porque este señor era el abogado de muchos potentados, y no, y era él. Entonces, así me enteré, que lo habían aprendido y ya después era por un dinero que tenía en el extranjero, un asunto de recursos. Y cuando me plantearon que si había posibilidad de que él pudiera defenderse y que saliera de la cárcel, incluso sus hijos por respeto a la familia y todo, yo lo que dije es que repare el daño, que devuelvan el dinero. Yo me acuerdo que, no sé si antes de eso o después de eso, me mandó a decir que quería él entregar 500 millones de pesos para la compra de unos boletos de avión, del avión presidencial. Y a la persona que me dijo le dije no, no, no es a mí quien me tiene que dar o al gobierno, tiene que llegar a un acuerdo con la fiscalía de reparación de daño. Y por ley la fiscalía, todo lo que recupera lo tiene que entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, lo que pasó con este señor de altos hornos, Ancira, que ya devolvió 50 millones de dólares y eso es para los fertilizantes que se entregan a los campesinos, eso es lo que estamos nosotros planteando. Entonces, si hay esta denuncia, pues que se investigue, que la misma fiscalía investigue si el señor fue, como dice, sobornado o amenazado… Dice que es una extorsión del Estado, porque Julio Scherer era… Sí. A veces los malaconsejan. Cuando este señor Ancira ya había firmado que iba a devolver 200 millones de dólares, de repente declaró que no iba a devolver nada. Y desde aquí yo de manera abierta, franca, le recomendé que no le hiciera caso a sus abogados o a la gente que le ofrecía apoyo pensando que así no iba a pagar nada, que no hay cosas más importantes en la vida que la libertad y la conciencia tranquila. Afortunadamente entendió y ya dio el primer abono de 50 millones. Pues es lo mismo que le diría el señor, que no esté pensando que porque Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma, que eso no hay duda y que el Reforma está en contra de nosotros, que eso le va a ayudar. No, si él cometió un error y está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño, que repare el daño y que busque un acuerdo. Eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar, mediante una campaña mediática, defenderse ya no es el tiempo de antes, además que sus abogados vayan a la fiscalía. Ahora, el fiscal… Hoy ya hay audiencia. Sí, los atendería, sobre todo a los familiares, porque siempre hay que tener siempre consideraciones con los familiares. Ayer una señora allá en la presa de Santa María me entrega una mujer humilde, campesina, me entrega su expediente y me dice, ayúdenme porque tienen preso a mi hijo y lleva cinco años y no lo sentencian. Ya le pregunté cuál era el delito, ya me dijo y yo sé que usted me va a ayudar, porque mi hijo es inocente. Y le digo, mire, no conozco todavía a una mamá que diga lo contrario, el amor de las madres a las madres a los hijos es sublime, entonces déjenme el documento. Entonces, la familia es otra cosa. Por eso los que se portan mal deben pensar no sólo en ellos, sino en sus madres, en sus hijos, en sus familiares, porque afectan a la familia. Pero yo les recomendaría eso, más que las ocho columnas y el escándalo. Es como lo de la Casa Gris. Imagínense, lo repito, porque es de sentido común y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero el nivel de coraje, cómo los obnubila y cómo inflan cosas pensando que pueden imponerse, imagínense, yo autorizando que le den un contrato a una empresa estadounidense para que de esa manera le rente una casa a mi hijo. O sea, es elemental, o sea, cómo, pero además es un asunto de principios, de ideales, pero no. Y la periodista y los periodistas que participaron en eso no son capaces de ofrecer una disculpa. ¿Dónde está el conflicto de intereses?, y queriendo equiparar esto al caso o al asunto de la Casa Blanca y otras cosas. Entonces, sí hay que serenarse y aunque nos tengan mucho coraje, que respiren, que cuenten hasta 10 y que indaguen, que no se equivoquen, que no hagan el ridículo, porque sí afectan. Y que también nos comprendan y ofrecemos disculpas, porque tenemos que defender el proyecto. Eso sería masoquismo quedarnos callados y no hacer uso del derecho de réplica, no podemos. Estadova, mucha salud, la salud, la salud, la salud, la salud… Sí, está relacionada…